La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Una alabanza universal Segundo, la meditación Medita hermano o hermana en tu esencia En tu yo soy trascendente Medita en tu verdad eterna Medita en tu identidad sobrenatural Eres hijo de Dios Eres hija de Dios Dios es tu papá y te ama Dios es tu papá y te ama Medita, medita, medita Dios es mi padre y me ama Yo soy la mujer hija de Dios El hombre yo soy hijo de Dios Ven Espíritu Santo Desciende y conéctame con mi esencia Cumple oh Espíritu Santo Lo que tú mismo inspiraste A tu apóstol Pablo cuando escribió El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu Para dar testimonio de que somos hijos de Dios Ven Espíritu Santo Desciende y desciende Y hazme consciente De mi ser hijo de Dios Pide contenido poderoso para la meditación Pide, pide al Espíritu Santo Que descienda sobre ti Y te haga consciente Recordemos Las tres C's Conexión Conciencia Certeza Así como estamos conectados Con nuestra existencia Es lo primero que aflora A la conciencia Yo existo Estoy vivo Conexión 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 Con mi naturaleza Soy un ser humano Yo vivo Pero yo no soy Un animal cuadrúpedo No soy un reptil No soy un ave Un pez Soy un ser humano Tengo conciencia De que soy un ser humano Mi género Soy hombre La mujer es mujer No inventemos más géneros Hombre Mujer Y Mi identidad psicológica Soy Fray José Ahora queremos Hermanos Hermanos En este siglo XXI Despertar Despertar A una realidad Trascendente Yo soy Hijo de Dios Y que la conciencia La conexión Y la certeza De que soy Hijo de Dios Supere La conexión La conciencia Y la certeza De que yo existo Porque yo existo Porque soy Hijo de Dios Entonces meditar 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 Dios es mi padre Y me ama Dios mío Dios mío Dame una experiencia Mística De tu paternidad Divina Que me constituya Ontológicamente Como hijo Déjame experimentar Tu paternidad Divina Jesús Hazme partícipe De tu conciencia Filial Meditar Y el tercer paso Hermanos Hermanas Para acceder Para llegar A la conciencia Filial La práctica Un esfuerzo Serio Vinculante Responsable Por poner En práctica El evangelio De Jesús El desapego La paz El amor La dimensión Mística Contemplativa La no violencia La pureza El servicio Poner en práctica El evangelio De Jesús Con estos tres pasos Hermanos Hermanas Iremos creciendo Creciendo Y por supuesto La vida sacramental Hermanos Hermanas La eucaristía Que es lo máximo El lugar Y el lugar Y el momento Más apropiado Para despertar Es la mesa El lugar Y el momento Más apropiado Para despertar Es la mesa Donde nuestros ojos Se abren Y descubrimos A Jesús En la fracción Del pan Y nuestros ojos Se abren Y descubrimos Quienes somos Hijos de Dios En la misa Nace el hombre Nuevo La mujer Nueva Y una característica Esencial Del hombre Nuevo Es que está Conectado Con su esencia Una característica Esencial De la mujer Nueva Es que está Conectada Con su esencia La mujer Nueva Sabe Quien es No que es Doctora Licenciada No que tiene Una profesión No, 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 no Sabe que es Hija De Dios Y eso vale Más Que todo Reina De belleza Yo soy Reina De belleza Eso es Una gota De agua En la inmensidad Del océano Con saber Que eres Hija De Dios Esto Si es grande Esto Si es grande Bien Hermanos Hermanas Démonos Prisa Busquemos 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 La conexión Con nuestra esencia Busquemos La santidad Busquemos Busquemos Conectarnos Con nuestra esencia Es el cuarto Soplo Del Espíritu Santo El primer Soplo La encarnación El segundo Soplo La consagración De Jesús Como Mesías Como salvador Redentor De la humanidad El tercer Soplo El nacimiento De la iglesia El cuarto Soplo Será La conexión Con la esencia Hombres Y mujeres En la Santa Madre Iglesia Católica Plenamente Conectados Con su esencia Conscientes De su esencia Y con la certeza Y con la certeza De su esencia Hijos De Dios Y se cumplirá La frase De Santa Catalina De Siena Si somos Lo que debemos ser Prenderemos fuego Al mundo entero ¿Qué es Lo que debemos ser? Hijos De Dios Conscientes Hombres Hombres nuevos Conectados Con su esencia Hombres y mujeres Nuevos Conectados Con su esencia Y aquí Hermanos Hermanas Donde debemos Real Y verdaderamente Darnos prisa Acelerar Esa hora Para poder Acelerar La historia Que queremos Acelerar La historia En el aspecto Espiritual La historia Se acelera En el aspecto Político En la ciencia En la cultura En muchas cosas Pero nosotros Queremos acelerar La historia En la dimensión Espiritual Y la historia Se acelera Hermanos Hermanas Desde la espiritualidad Cuando estamos Conectados Con nuestra esencia Y cumplimos La misión Que Jesús Nos encomendó Luz Del mundo Y sale A la tierra Y hay mucha Teniebla En la sociedad Y hay mucha Podredumbre Corrupción En la sociedad No estamos Iluminando El mundo No estamos Condimentando La sociedad Y como la sociedad No está Condimentada Hay tanta Corrupción Hay tanto Pecado Démonos prisa Hermanos Hermanas Y Aceleremos La historia Démonos prisa Un breve comentario Hermanos Hermanas Este bellísimo Versículo Del Salmo 63 62 Dios Tú Mi Dios Yo te busco Mi ser Tiene ser De ti Entonces Algo hermoso Hermanos Hermanos Hermanas El deseo Acelera Acelera La presencia Pero el deseo De Dios Hermanos Hermanas Nunca Se agota Mientras más Santidad Más deseo De Dios Porque Dios Es inagotable Un ejemplo Mayúsculo De este deseo Y de esta santidad San Francisco Y ases Al final De su existencia Con las cinco Llagas El primer Hombre En la faz De la tierra Que tuvo las cinco Llagas De Jesús San Francisco Y ases Y este hombre Ya con las cinco Llagas Antes de morir Dijo a sus hermanos Hermanos Comencemos Comencemos Que hasta ahora Poco o nada Hemos hecho ¿Quién lo dice? Un principiante En el camino De la santidad No Un acabado En el camino De la santidad San Francisco Y así No un principiante No Un acabado Pero Tiene deseo De Dios Tiene deseo De apostolado Tiene deseo De que toda Europa Y todo el universo Humano Conozca A Dios Entonces el deseo Acelera la presencia Y cuando llega A la presencia El deseo Crece más Repito El deseo Acelera la presencia Y cuando llega A la presencia El deseo Crece Más Nunca es Bastante Con respeto A Dios Por eso este salmo Hermanos Hermanos Es tan bello Tan hermoso Todos los domingos Cada domingo De cada mes Digo En el ciclo litúrgico El domingo primero Se lee Salmo 62 En cada fiesta La traducción Del saltero Del salterio Mi ser Tiene sed De Dios Hay muchas cosas Hermosas Que le pasan A un ser humano Muchas cosas El matrimonio Algo hermoso La graduación Cuando uno está Enamorado Usted se enamora De un hombre O la mujer Eso es algo hermoso El pasear Hay cosas hermosas Pero nada Hermano Es hermana Más hermoso Que tener Hambre De Dios Que tener Sed De Dios Nada Ni nadie Nada Entonces lo más hermoso Que le pueda pasar A un ser humano En la historia De su vida En su ciclo vital En el recurso De su vida Lo más hermoso Que le pueda pasar A un ser humano Es tener El apetito De Dios De la trascendencia Te pidamos Los hermanos Hermanos Pero ya el salmo Lo tiene El salmista Mi ser tiene No quiere tener Ni tuvo Sino que tiene En el presente Entonces el salmista Es un hombre dichoso Es un hombre dichoso Eso es lo que queremos hoy Hermanos Hermanos Que haya muchos Hombres dichosos Y muchas mujeres Dichosas No porque Esto es interesante No porque Tienen dinero No No porque Tienen salud Tampoco No porque Tienen mucha ciencia Y mucho conocimiento No Que sean dichosos Porque tienen Hambre De Dios Que tienen Sed De Dios Pidamos Pidamos Esta sed Hermanos Hermanos Esta hambre Y el salmista Repito La tiene Porque está En el presente Mi ser Tiene Ahora Ahora Tiene Sed De Dios Y por eso Dice La eterna Verdad Bienaventurados Los que tienen Hambre Y sed De santidad Los que tienen Hambre Y sed De justicia Serán saciados Es la mejor hambre Y la mejor sed Pidamos Hermanos Hermanos Pidamos A hambre Si queremos Ser dichosos Aquí en la tierra Pidamos El hambre Y la sed De Dios Del Dios vivo Y verdadero El único hermanos Hermana Que satisface Todas las expectativas Del ser humano Y las supera Dios Adoremos A su Hijo eterno Y hagámoslo En espíritu Y en verdad Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la La plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu bien Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la Hora De nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado eterno Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De nuestras constelaciones De amor Que tu pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tu sabes Le hace falta Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti Confío 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 Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya.